Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Curie, buscar la manera de aprender que más le divierta. Indie Graff Tyson dice, nadie que es curioso es tonto, las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Curio, buenas, ¿cómo están todos? Antes de empezar el capítulo, quiero que sepan que tienen que ir a jaboneradongato.com Porque los jabones de Jabonera Don Gato son hechos a mano con ingredientes naturales y seguros para la piel. Además que huelen súper rico, así que no se pierdan la oportunidad, especialmente porque ahora pueden ir a jaboneradongato.com Y cuando vayas a pagar, pones el código CURIOSIDADCIENTIFICASBODCAST para 10% de descuento. ¡Vamos al capítulo! Buenas, Curio de Curiosidad Científica. Bienvenidos a otro episodio de Curiosidad. Con usted le habla a su host Agustín Valenzuela, trayéndole las maravillas del universo y las personas maravillosas del universo. Y nada menos puertorriqueños, si no me equivoco, butuadense o si es que así se dice. Juan Adino, Juan Adino. Juan Adino Casiotuadeño. Bailo tienen con usted el doctor Luis Alexis Rodríguez Cruz. Gracias, gracias, gracias Agustín por la invitación. Yo encantado de estar contigo aquí y con tu audiencia. Y emocionado porque conocía el proyecto y algunas amistades mías. Tú sabes que todo el mundo ahí que está haciendo ciencia, pues, está conectado de una forma u otra. No, definitivo. Incluso yo te conozco gracias a Mónica Feliu. Y ella estuvo aquí en este programa también. Y Luis, ¿verdad? Del programa de ¿Qué es la que hay también? Gracias a ellos que toca un poquito. Digo, Luis no toca ciencia, pero tiene lo de ciencia aboricua, que pienso que es muy importante. Y me tocó mucho lo que ustedes estaban hablando ese día en ¿Qué es la que hay? Y fue porque casi al final incluso dijeron algo sobre eso, de que no se le da tanta visibilidad. Y estas son herramientas, recursos que se trabajan y ustedes se fajan. Y no se le da tanta vista. Y creo que es importante ponerlo allá afuera. Y de eso vamos a hablar. Pero antes de eso, Luis, hermano, tú eres profesor en la UPR de Utuado. Científico de sistemas de comida. Tú eres editor y escritor, si no me equivoco, de La Friambrera, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Página web que está buenísima. Y yo la leo y me siento mal. No porque lo que estás haciendo es algo malo. Es que veo que, ah, este sábado vamos a estar allá en Yauco a ver tal cosa. Para grande y vacilón. Y yo vivo en Estados Unidos. Bueno, y algunos de los eventos que se promocionan son online. Pero sí, como bien dijiste, soy científico social. Trabajo temas de sistemas agroalimentarios. Así que todo lo relacionado con la producción, procesamiento y consumo de nuestros alimentos, particularmente en el contexto de Puerto Rico. Trabajo temas de sustentabilidad en agricultura y en pesca. Más bien mirando los aspectos sociales, culturales y políticos en torno a la toma de decisiones en la finca y en la pesca. Cuestiones de salud pública. Y pues mirando, ¿verdad? Cuestiones de vulnerabilidad ante peligros naturales. Así que tengo ese componente de investigación. También de comunicación científica. Porque mucha de la investigación que llevamos a cabo tiene un componente de aplicación, ¿no? De generar, ya sea alguna herramienta o material educativo, alguna recomendación de política pública. Así que trabajo mucho con personas no científicas, organizaciones, instituciones. Y pues como bien dijiste, este semestre me estrené como profesor de agroecología en UPR Ucuado. De antemano, qué cool. Necesitamos más gente como tú. Y no solo eso, es que tú te quedaste ahí todavía a corto porque sé que era escritor de dos libros. Y de todo eso vamos a hablar. Así que, hermano, pero quería comenzar de cómo llegaste ahí porque tú eres súper joven. Sabes, eres súper joven. Así que eres doctor, profesor, estás haciendo todas estas cosas. ¿Cómo empezó esto? ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿Qué fue esa gravedad? Pues mira, yo creo, y lo primero que se me viene a la mente cuando me hace esa pregunta. Yo me crié en Juanabías, en el barrio Jacaguas, en Casa Abuela. Había allí entre el monte, que es la finca de ganado, que en su tiempo fue pieza de caña. Y atrás teníamos el río y pues collores y todo eso. Así que siempre hubo una conexión directa con ese entorno de producción de alimentos. Pero también la parte más boscosa, natural, que Abuela nos mandaba a buscar la hoja de tal cosa para el oído. Así que siempre había esa conexión de nuestro ambiente, no solamente como fuente de comida, pero como fuente de bienestar. Y pues Abuela también siempre nos llevaba a la cocina. Así que siempre había este interés por los alimentos, pero también por la ciencia. Porque mi tía, Betty, siempre se iba a casa de la vecina que tenía satélite. Y ese era el tiempo, en los 90, los audios y Jurassic Park. Y ella me grababa todos los Discovery Channel. Así que siempre había un interés y un cuestionamiento constante en torno a las cosas que yo veía o escuchaba. Así que yo creo que eso es el interés principal hacia la ciencia. Además de que tuve maestras maravillosas en las escuelas públicas de aquí, de Juana Díaz, que siempre habían inventos en las ferias científicas. Esa constante motivación a seguir tu intuición, tu curiosidad. Y pues yo creo que la parte de la comida, que representa más allá que esta cosa para sostener nuestro organismo. Pues yo creo que ahí se unen todas esas cosas que me interesan. No solamente la ciencia, la parte de generar conocimiento y facilitar conocimiento de información. Pero no que a través de ella nos enlazamos con el ambiente, con nuestra cultura, con nuestra historia. Y pues nada, todo el mundo tiene que comerla. Así que es algo que vamos a hacer el mundo. Sí que la gente no sabe. Usualmente cuando la gente piensa en agricultura, piensa en este viejito que siembra tres palmitas de plátano, un par de batata y yuca y etc. Y no, mano, por la razón que nosotros podemos comer hoy en día, probablemente no sé cuál sea el número, pero bien cerca del 100% es todo científico. Porque hay demasiada gente para producir demasiada comida en muy poco tiempo para poder sobrevivir. O hoy en día que vamos al supermercado y todos los días puedes ir a buscar lo que tú quieras. Hay una ciencia bien, bien grande y bien importante. Y con eso pues también hay que saber cómo hacer sostenible que la tierra lo aguante. Y me parece súper importante lo que tú dices porque pienso que la gente no sabe lo súper científico que es la agricultura, la pesca, la geología y los terrenos. Y hablando un poquito de eso. Y ante eso me gustaría añadirte que cuando pensamos en el sistema agroalimentario no es solamente quién está produciendo, ¿verdad? Es que hay diferentes acercamientos hacia la agricultura, ¿no? Desde la persona que está en la fábrica procesando o el mesero que te lleva la comida a la mesa. Y que cuando hablamos de ciencia en agricultura y pesca no es solamente este conocimiento científico-técnico de la universidad, sino que, ¿verdad? Y particularmente desde la agroecología se validan estos diferentes conocimientos que traen todas estas personas que por X y Y razón no tuvieron oportunidad para estudiar o etcétera. Y que en las fincas y en nuestros mares se genera mucho conocimiento. Hay mucha metodología científica, ¿verdad? Esa observación, esa experimentación. Y tenemos que reconocer y reconectar con esos conocimientos, ¿verdad? Que podemos decir ancestrales. Y ciertamente, dado las cuestiones de la crisis climática, es importante que generemos conocimientos para nuestro entorno tropical. Muchas de nuestras prácticas y demás pues vienen o de afuera o diseñadas en lugares templados y demás. Así que nuestras universidades y productores, pescadores y todas las personas conectadas de alguna forma en nuestro sistema agroalimentario, ¿verdad? Tenemos un deber de generar información contextualizada a nuestro entorno y a nuestras necesidades. Y qué bueno que dices eso también porque probablemente hace 50 años atrás la agricultura se hacía de una manera y hoy en día por el cambio climático, las temperaturas y diferentes, por ejemplo, la cantidad ridícula que hay de huracanes y tormentas y todas estas cosas, me imagino que no es lo mismo. Claro, y ese tipo de tormentas nos dan más, ¿cómo te digo? Claro, claridad de que lo importante que es salvaguardar nuestra agricultura y nuestra pesca, la importancia de que produzcamos y apoyemos lo de aquí desde nuestras casas hasta las esferas institucionales y gubernamentales. Y yo creo que nos criamos con este estigma de la agricultura, de que la agricultura es pobreza, de que si Puerto Rico es esto y lo otro y todo ese tipo de cosas, de estereotipos y demás, y aquí se produce y eso es una fuente de vida para muchas familias y nuestros estudiantes en UPR Utuado particularmente, donde estoy, veo ese interés grande de hacer agricultura, de pescar, de producir alimentos, cosas de valor añadido y la gran mucha cantidad de nuestros estudiantes en Utuado ya tienen su finca o están en el proceso de encontrar la gran fija o quieren trabajar en la agricultura. Así que hay mucha gente que quiere trabajar en la agricultura, así que es bien factible, sustentable, como cualquier otro trabajo, ¿no? Mano, wow, que hay mucha conexión ahí aquí, porque me trae a la mente, yo tengo una amiga que se llama Arlene Román, saludo a ella y su esposo Gio, que ellos literalmente compraron esta finquita y ellos están creciendo lo suyo, pero estuvieron como, yo diría, unos varios años, no fue de la nada, hubo unos varios años, pero ahora mismo, yo diría que ya llevan más de siete años ahí y ahora mismo ellos venden sus productos, porque ahora tienen de más, no necesitan solo eso y son personas de nuestra edad, son gente súper joven y, ¿verdad? Yo digo súper joven con 40, pero yo me siento joven. Eso cuenta como joven, yo tengo 32. Ahí está, ahí está. Pero, no, ahora recordando, que me parece que me trajiste un recuerdo bien bonito, mi familia es de Morovi, del campo, ¿verdad? Casi centro de isla, del barrio Cuchilla de Morovi, y todos mis tíos, todos, ellos mantuvieron su casa y su familia, incluso tengo un tío que tiene cuatro hijos, que esos hijos tienen hijos ya y etcétera, y desde Chamaquito, cuando nosotros íbamos allá, me acuerdo ese recuerdo bien bonito de abuela también, decirnos como que, a ver, porque en los 90, finales de los 80, 90, el agua potable no subía allá a Morovi. Había agua como tres veces en un mes, ¿sabes? Era horrible, literalmente. Pero, no era tan malo porque nosotros caminábamos, maybe, milla y media para dentro de la montaña, y había una cosita que, ¿verdad? Desde la pared de la montaña salía el agua, y decían, ah, vete y búscate allí agua, y uno iba con los vasitos de, los vasitos de mantequilla, y, ¿verdad? Y se ponía de la quebrada, cogíamos el agüita bien poquito para no alzar la tierra y etcétera, y el agua nos la bebíamos directo de ahí, nunca nos enfermábamos, nunca nada, y mis tíos literalmente tenían cuadras de sembradío que él puso a todos sus hijos en la universidad, y él compraba, al principio de año compraba tres, cuatro lechones, y durante todo el año los criaba, a final de año ese era su crisma, y aparte de todas las verduras y todo lo que tenía allí, el ganado, tenía varias vacas, vendía leche al mismo colmadito que estaba allí, se llamaba Colmado Pirulo, y yo sé, o sea, yo tengo bien claro que mis tíos no hacían nada más, o sea, eso es lo que ellos hacían, y de vez en cuando un chivito, de que no, le monté una pared allí a doña Julia, a Julia, y qué sé yo, y mano, era súper sustentable, nosotros nunca pasamos hambre en lo absoluto, dime, dime. No, no, que te iba a decir que claro, exacto, es otro trabajo más, otra manera de ganarse y hacer vida, además de que la importancia que tiene, porque, ¿verdad? O sea, no es por menos cabalos, o empezar estas comparaciones, ¿verdad? Ingenuas, pero si un médico quizás lo necesita una vez al año, o dependiendo, ¿verdad? Si tienes alguna condición, pero un agricultor, un pescador, tres veces al día, por la cantidad, ¿verdad? Que comemos, así que yo creo que he notado que nos estamos desprendiendo de esas ideas y de esos estigmas en torno a la agricultura y a la pesca, y de hecho creo que un dato que vi, estoy 60% seguro, pero era que el turismo y la agricultura en Puerto Rico era de los dos sectores que más en crecimiento o más estables estaban, ¿verdad? De nuestra economía. Así que hay mucha, mucha oportunidad ahí, mucho, mucho potencial. Un gran reto es que nuestras instituciones, mucha de nuestra política pública, ya sea en nuestro control o no en nuestro control, genera, ¿verdad? Una serie de obstáculos a quienes quieran trabajar la agricultura o la pesca. Así que esos son otros asuntos, ¿verdad? Que hay que entender, pero como todo, están sus retos y sus oportunidades. Bueno, qué chévere, qué chévere. Yo creo que nos podemos adentrar un poquito en eso, porque si hay un, bueno, si hay un problema, y más con el cambio climático, pero, por ejemplo, hace poco, ustedes soltaron un estudio acerca de, ¿verdad? De los terrenos y terrenos, ¿verdad? Que eran, que se podían derrumbar. ¿Cómo sucedió eso? Que creo que fue una colaboración, ¿verdad? Con la universidad. Sí, fue una colaboración. Pues nada, como bien te dije ahorita, yo trabajo como científico social, aspectos sociales, políticos y culturales relacionados a agricultura, pesca, pero también a lo que llamamos peligros naturales, siendo los deslizamientos, los huracanes, fuegos, etc. Entonces, ya para, y tú conoces más, si te criaste en Morovis, ¿no? En la montaña, cuán susceptibles somos a deslizamientos. Y luego del huracán María, con esa cantidad de lluvia que hubo, pues sabemos, ¿verdad? La cantidad de deslizamientos que pasaron. Allá, el colegio de Mayagüez, el grupo Slides, con el profesor Stephen Hughes, desarrollaron lo que es el mapa de susceptibilidad a deslizamientos. Y ellos tienen su página, que es derrumbe.net, que cualquiera puede acceder ahí a ver esos mapas a nivel de municipio general y también hay una red de monitoreo de deslizamientos. Y es el mapa, según el Servicio Geólico de Estados Unidos, más certero que hay actualmente, ¿no? Que está sirviendo de ejemplo para otras jurisdicciones, para desarrollar esos mapas, que son una herramienta, ¿verdad? Para la planificación, para manejo de emergencias, etcétera. Entonces, yo fui a una conferencia del Centro de Peligros Naturales y allí conocí a Jocelyn West, que es geóloga, socióloga. En esa conferencia nos hicimos pana y allá pasó Fiona. Entonces, ahí empezamos a hablar sobre las dimensiones sociales de los riesgos y los peligros a deslizamientos. Así que, bajo el liderazgo de ella, solicitamos un grant y entonces desarrollamos este estudio, que es, a esos mapas que ya existían, pues, buscar quiénes viven ahí, cuánta gente vive ahí. Así que lo que hicimos fue como un estudio de métodos mixtos, combinando datos físicos o biofísicos con datos sociales. Así que, ¿verdad? Y saludos a Jocelyn, que estuvo también por acá en Puerto Rico, porque llevamos a cabo entrevistas y grupos focales en la montaña para entender, ¿verdad? Cómo las personas entienden y visualizan esa vulnerabilidad. Así que combinamos esos dos tipos de datos y encontramos que, pues, alrededor de un millón de personas en Puerto Rico viven en áreas de alta a extrema susceptibilidad. ¿Y qué significa eso, no? Que dependiendo las capacidades que tengan esas familias, ¿no? Si pensamos en cuestiones de vulnerabilidad, pues, tenemos variables generales como lo que son ingresos, edad, condición de salud, etcétera, pero también lo que es la topografía, la localización. Mientras más alto tú vives, más vulnerabilidad y todo eso se va sumando y es lo que nos... Deja saber la capacidad que tengan las personas para poder manejar esos impactos. Así que ya tenemos esos mapas, ¿verdad? Que nos dejan saber alrededor de dónde están las personas y la mayor cantidad de estas personas que viven en zonas de alta a extrema susceptibilidad son zonas que están, pues, desprovistas en comparación con otras en Puerto Rico de servicios médicos, servicios de salud, servicios especiales. En el mapa que desarrolló este Jocelyn, se ve la cantidad de escuelas y centros de salud en esta zona. Así que eso es una herramienta que estamos en el proceso de llevarle a las diferentes instituciones, diferentes grupos comunitarios para que la tengan en su haber, ¿no? Es el primer mapa de ese tipo que se desarrolla en Puerto Rico. Así que en conjunto con los mapas que desarrolló Steven y su grupo, pues, son herramientas, ¿verdad? De planificación. Así que mientras... La idea es eso, ¿no? Generar herramientas con datos actualizados para que se hagan decisiones, ¿verdad? Informadas. Entonces, otra cosa que encontramos allí es, ¿verdad? Que estas zonas están desprovistas de salud. Pero hemos visto que alrededor de la montaña en Puerto Rico se han organizado grupos. Las comunidades saben lo que necesitan. Hay grupos que se han conformado, como lo he escozado en Utuado, que pueden servir de áreas para expandir y amplificar esos servicios. Así que eso es algo que pudieran hacer las instituciones, ¿no? De salud en Puerto Rico. Bueno, Manu, me parece súper impresionante. Creo que contestaste la pregunta de cierto modo, porque dijiste que esto es algo que no existía. O sea, el estudio de cuánta gente vive alrededor de esa área, ¿eso no existía? Eso no se conocía. Eso no se conocía en Puerto Rico. Sí, se tenía la idea, ¿no? Porque sabemos por nuestra topografía y el tipo de suelo, ¿no? La posible susceptibilidad, pero de saber dónde están ubicadas y distribuidas las personas, pues eso no se conocía. Y el mapa que hizo Steven es uno que actualiza, uno que había, creo que era en los 70. Así que tenemos una herramienta actualizada, recientemente publicada, que puede servir, ¿no? Y ya se ha compartido con diversas instituciones. Y ahí esa página que estás presentando es la del grupo de Mayagüez. Así que ahí están los mapas de susceptibilidad y demás. La de nosotros está en la página de Peligros Naturales que después te puede enviar todos los enlaces para que tus oyentes puedan acceder a toda esa información que la tenemos en español y pues también en inglés. Ahora mismo estamos en el proceso de mejorar un mapa que se desarrolló para que cualquier persona o entidad, grupo pueda accederlo. Y entonces con esa herramienta ver los datos, ver la distribución de las personas, de las escuelas, centros de salud, las diferentes capas que hay de susceptibilidad con terrenos agrícolas, por ejemplo. Y tenemos previsto llevar a cabo una serie de actividades de alcance o outreach con estas diferentes entidades y pues seguir, ¿verdad? Produciendo o desarrollando esa información. Y entonces algo que escuchamos mucho de las personas es cómo esto de los deslizamientos, aparte de las cuestiones a su salud y particularmente a su bienestar, llueve y ya la gente siente ansiedad. Aparte de eso, es el impacto que tiene a la seguridad vial, a las carreteras. Entonces vamos a desarrollar lo que se llama un road network analysis en buen español para hacer como un tipo de modelo, ¿no? Que si hay un deslizamiento... Sin análisis de carreteras. Si hay un deslizamiento aquí y se bloquea esta carretera, ¿cuánta gente se bloquea o está desprovista, cuestiones de distancia a supermercados, centros de salud, escuelas que sirven como refugio en temporada de huracanes. Así que, nada, en esas estamos de seguir produciendo información. Si hay otras vías también. Entonces, ¿verdad? Con la espera de que estas instituciones las utilicen y pues yo trabajo bien de cerca también con el Servicio de Extensión Agrícola y el Centro Climático del Caribe, del USDA, donde se trabaja más ese enfoque de comunicar y contextualizar datos de Puerto Rico en torno a necesidades agrícolas, ¿no? Para agricultores. Así que tenemos también otra serie de trabajos con esos grupos. Mano, qué interesante porque a veces uno no piensa que el deslizamiento no solamente es como que si hay una casita y se va la casita por el Barranco, es que hay personas que pueden quedar incomunicadas de todo, de comida, de servicios médicos, personas que, por ejemplo, ahora mismo en el área donde, como te dije ahorita de Morovi, donde vivía mi familia, para el tiempo que yo iba allá a Morovi solamente había una carretera, que era la carretera vieja de Vega Alta y subías por ahí, ya cuando yo tenía como diecisiete o ya más grande fue que hicieron el Expreso de Morovi. Antes de eso había cero. O sea, tú tenías que dar todos los puertones por allá, por toda alta o por whatever por donde tú te tirabas, que brincabas por Manatí, para allá arriba y obviamente hoy en día pues el cambio climático hay mucha más precipitación, hay muchas otras cosas que afectan mucho más, pero no lo había pensado siquiera de que, ah, guau, es que antes mis tíos y mi familia que en aquel momento eran más jóvenes a lo mejor podían trabajar y whatever, igual que trabajaban en la finca, pero ahora mismo la edad que ellos tienen probablemente si se cierra una carretera y un derrumbe, ahí volvemos a la parte de vulnerabilidad de entender, ¿verdad? No solamente dónde es que es susceptible sino quiénes están ahí y cuáles son las capacidades de estos grupos y cómo podemos facilitar recursos o hacerlos más accesibles para un mejor manejo de estas emergencias y estabas hablando de, ¿verdad? De cosas que pasan más allá de la casa pues si pensamos en la finca, ¿no? En las conversaciones que hemos tenido con entrevistas y grupos focales en el centro que se produce mucha agricultura hay personas que mayor cantidad de personas que trabajan en agricultura y cómo estos deslizamientos a veces interrumpen el paso o el acceso a la finca en el trabajo que lleve a cabo con Extensión Agrícola después de María, ¿no? Que entrevistamos 405 agricultores alrededor de Puerto Rico. Uno de los obstáculos más comunes que mencionaban para la recuperación de sus fincas, o sea, volverlas a producir, a que se pusieran a producir era el acceso, ¿no? Los caminos. Y existen servicios y programas para control de erosión, prácticas agrícolas, pero no, volvemos, no todos los agricultores tienen las mismas capacidades de administración de tiempo o financieras para poder acceder a estos servicios o programas o para poder implementar esas prácticas en la finca. Así que ahí hay oportunidad, ¿verdad? Que si tenemos esta cantidad de recursos a dónde a dónde los podemos dirigir para entonces fortificar esa capacidad de adaptación, o sea, esa capacidad de poder uno prepararse pues más adecuadamente ante impactos, ¿verdad? No solamente de cambio climático o impactos en general como pasó con la pandemia y otros sucesos. Oh, qué interesante. O sea que... Todo está conectado, todo está conectado. Sí, no, está brutal, está brutal, está brutal. Uno no lo piensa, uno vive en su día a día y no piensa lo mucho que hay que pensar en estas cosas. Déjame preguntarte, entonces, ¿hay programas de gobierno o etcétera que pueden ayudar a estas familias que no tienen el recurso de pagar por X o Y y a lo mejor son agricultores, ¿verdad? No sé, más pequeños o cosas así, ¿sabes? Porque aunque existan programas que puedan hacer eso, eso también cuesta dinero usualmente y por ejemplo ahora mismo el estudio y el trabajo que ustedes hicieron, yo puedo accesarlo, ¿verdad? De gratis en internet y eso me ayuda un montón, pero a lo mejor la manera de yo mitigar daños mayores a mi finquita, ¿cómo? O sea, ¿hay programas de gobierno o hay programas que se pueden accesar pagando y hay unos que no? ¿Cómo funciona eso? Pues mira, sí existen una cantidad de distintos programas, no solamente a nivel local del Departamento de Agricultura de Puerto Rico, pero también a nivel federal y no soy la mejor persona para hablar de esos programas, pero sí existen a través del Servicio de Conservación de Recursos Naturales que tienen algunos programas en el que te pagan o te reembolsan el costo que tú has llevado para implementar prácticas de conservación, control de erosión, como por ejemplo siembrar contorno, por ejemplo. pero el proceso muchas veces de solicitarlas es complicado, a veces son o en inglés o tienes que ir a la oficina o hay un tiempo, un papeleo, etcétera, si tú eras un agricultor que quizás no tienes mano de obra en tu finca o te ves limitada por la distancia que tienes que llevar a esta oficina, estas agencias tampoco tienen, a veces tienen limitaciones en su personal para llegar a estos lugares, así que en esa parte es que depende mucho de los individuos para poder acceder a estos programas, entonces, ¿cómo podemos hacer estos programas un poquito más accesibles? Y ya pues ahí tienen que ver cuestiones con la cantidad de papel que uno puede decir pues que eso es sencillo, pero es que el ir y venir, ir y venir, estar llenando papeles y demás, es tiempo que tú estás perdiendo de estar en tu finca trabajando, por ejemplo. Así que una de las recomendaciones que hacemos es cómo estos programas se puedan hacer más accesibles y cuando decimos más accesibles es que no tenga que ver tanto energía de parte de uno para poder acceder a estos programas. Tenemos también el servicio de extensión agrícola, que su objetivo es extender ese conocimiento a agricultores, pero sabemos la crisis en la que está la universidad, los impactos que está teniendo, que entonces eso limita los servicios que la universidad puede someter. Y esto no es que uno le quite responsabilidad al individuo, o que uno, la institución tenga que ser todo la que pueda, pero están ahí por algo, ¿no? Y cómo hacemos, facilitamos de mejor manera estos recursos que existen, ¿no? Y que las personas pues tienen derecho a solicitar o acceder. Sí, es más, como que la gente esté consciente de que hay herramientas, no te van a hacer trabajo. Muchas personas no lo conocen, no conocen de esos programas o de esos servicios. El que tú y yo podamos entrar a esa página no quiere decir que otras personas lo sepan. Así que hay mucho trabajo, ¿no? Que no es solamente, ¿verdad? Uno como científico o cualquier profesión que sea, no es solamente hacer la información o escribir el paper y publicarlo, pero es ese proceso de alcance, de cómo comunicamos las herramientas que desarrollamos, cómo las hacemos accesibles. Así que eso es algo que a mí me interesa mucho y trato de, consecutivamente, tratar de mejorar mi destreza en cuanto a eso. Sí, no, no. La comunicación, definitivamente, la comunicación científica es la clave de casi todo esto. Por más que ustedes trabajen y trabajen y tengan eso allá afuera, si la gente no lo sabe, es como si no existiera tampoco. Eso definitivamente. Mira, vamos a pasar un poquito a las aguas. Vamos a pasar, ¿verdad? A la pesca. ¿Cómo tú implementas, ¿verdad? La ciencia, ¿verdad? La pesquera dentro del cambio climático, dentro de todos los sucesos, obviamente, climáticos, pero no solo eso, también, yo no me acuerdo, porque de mis familias de campo, yo nunca he tenido mucha relación de cuánta pesca existe realmente en Puerto Rico, al menos que vaya, no sé, como a algunos de estos pueblos que están en la costa, y de momento tú a las seis de la tarde todos estos barquitos pequeños saliendo, como que cuán sustentable es la pesca en Puerto Rico y cuánta pesca hay en Puerto Rico. De verdad, ahí soy a hundred percent ignorante, no sé nada de esto. Pues mira, yo creo que en Puerto Rico en general, aún si vivimos en pueblos de la costa, como que no tenemos tanta buena relación con la mar, ¿no? y yo creo que la pesca, ¿verdad? Si no es que no es de una comunidad cerca del agua, igual en las escuelas tampoco se nos enseña y parte de nuestra culinaria, creo que no tenemos esa buena relación con la diversidad que nos proveen nuestros mares. Igual que pasa con la agricultura, si vemos una población, ¿verdad? que está en general de pescadores, está en decrecimiento, son pocos los pescadores que están entrando por lo difícil que es entrar y estamos viendo que se está bajando, ¿no? la producción pesquera en Puerto Rico. Según el último dato que vi, igual se importa lo que llega al puerto, que eso es lo que se cuenta, como entre 90-95% de los pescados y mariscos, creo que es... Para, para, perdona, perdona, discúlpame, discúlpame, es que ese número está, un poco demente, que el 90-95% del consumo de pescado y mariscos en la isla vienen de afuera. Entiendo que sí, y la fuente de datos es un libro que publicó Sigran con Manuel Valdespicini, así que se importa mucho. No tengo los datos del censo, pero si uno busca el censo pesquero, ahí te dice la cantidad de libras que se han reportado a los pescadores, que ahí se trabaja con recursos naturales, en ese último que vi, el área oeste es donde más pescadores comerciales hay, o sea, que pescan para vender. Sí. La gran mayoría está a restaurantes. Sí, restaurantes chiquitas. En la parte de la pesca ya no hay tanto control de cuáles especies están en el arrecife o mar afuera, porque ahí ya es una práctica más de tuba. Hay unos conocimientos en qué áreas hay tales especies, pero ahí se depende también de los consumidores que sepamos la diferente cantidad de especies que hay, más allá del chillo y el mero. Todo el mundo como el chillo, ¿verdad? O el carrucho y la langosta, sino que hay una diversidad de especies y yo creo que sigran con el proyecto, por ejemplo, come per león y dala a conocer otras especies, está bien chévere. La Asociación Pesquera de Culebra está haciendo un trabajo muy bonito de reclamación y revitalizar la vía pesquera de Culebra y en el término de los pescadores, ¿no? Que dependen de una infraestructura que muchas veces está la vía pesquera, dueña del municipio y las rampas de recursos naturales y los lockers son del Departamento de Agricultura, entonces si tú quieres ser comercial tienes que pedirle a Recursos Naturales la licencia, pero puede ser agricultor bonafide no, hay como una mercocha de regulaciones y burocracias que hace, ¿verdad? el oficio un poquito difícil y en términos pues sabemos, ¿verdad? por la acidificación y calentamiento de los océanos, el daño que eso tienen los arrecifes, que hay una cadena, ¿no? Que entonces eso perjudica las especies y los pescadores en Puerto Rico tienen mucho conocimiento del recurso. Hay un libro bien bonito de María Benedetti que se llama Palabras de Pescadores, ¿no? Y hay entrevistas a pescadores alrededor de las islas de Puerto Rico y se tiene esa conciencia, ¿no? De que hay que proteger el recurso porque si se acaban los peces, pues yo no pesco, se acaba el trabajo. así que, y se están, ¿verdad? Pescadores, pescadores nuevos, está Samar en Dieques, que es una escuela de pesca, este, allá Atero tiene un proyecto bien bonito, ¿no? Y que se está trabajando con artes o prácticas de pesca que sean más sustentables, ¿no? No utilizan estas redes que se quedan y perjudican otras especies y demás. Así que también están pasando cosas bien chéveres y te puedo pasar todos esos nombres para que... Claro que sí, todo eso va en la lista de la información. Yo sí es algo que, como persona, ¿verdad? Que trabajo sistemas agroalimentarios, trato de traer ese tema de la pesca, de no separarlo, de esta cuestión de que lo que pasa en la tierra pasa en la tierra, lo que pasa en el mar pasa en el mar, no, está conectado. Si yo en el monte palo los árboles y la erosión y la sedimentación, llega al mar y chava las pesifes y todo eso. Así que hay una conexión. Además de que sí se pudiera pescar más de manera sustentable, pero pues no tenemos las personas, ¿verdad? Para ir a la mar, que es difícil porque entonces está el costo de la gasolina, el hielo, entonces como te estaba hablando de la infraestructura de las villas pesqueras para procesarlo, no todas las villas pesqueras están aptas. Tú sabes, yo vivo solo, entonces voy a la villa pesquera y pues lo que me pueden dar es el pescado entero, pero entonces ¿qué yo voy a hacer con eso? Quizás no lo sé cocinar, no lo sé preparar, porque ese es otro asunto, ¿verdad? Y aquí no estamos moviendo un chin, pero como te dije, todo eso está conectado. Si no conocemos esta diversidad de alimentos que podemos tener de Puerto Rico que se producen aquí, cómo cocinarlos, cómo prepararlos, la cuestión del placer, del gusto, que muchas veces desde la ciencia se obvia, es como macronutrientes y calorías y qué es lo que tiene con lo otro, entonces se pierde, ¿verdad? Ese componente que no es que no sea importante, pero están estos otros aspectos que debemos tener en cuenta si queremos, ¿verdad? Salvaguardar nuestros recursos naturales a la vez que producimos alimentos, ¿verdad? Para sustentarnos como pueblo y demás. Sí, que es más o menos como lo que dijiste anteriormente de lo de cometer león, ¿verdad? que me imagino que será por el pe león o el pe tigre, creo que es. Sí, el pe león, el pe león que es invasivo y pone en riesgo diferentes especies del Caribe, así que uno de los métodos de control es comerlo, entonces pues ahí había todo un trabajo educativo de ese proyecto para que pescadores lo pescaran, para que restaurantes lo compraran y diferentes recetas, ¿no? Y ahí tú combinas el pescador con la persona científica, con la persona de comunicación y alcance, con la chef, con el dueño del restaurante, el comenzar, ¿no? Y dio un resultado bien positivo y yo creo que a veces en nuestro trabajo científico no incorporamos esa diversidad de voces y esa diversidad de conocimientos, como tú estabas hablando de tu abuela ya en Morovi, que a veces vamos a hacer trabajos de voces pero no incorporamos las personas que han vivido ahí tantos años y conocen, ¿verdad? De las dinámicas de ese bosque. Así que, mientras más voces traigamos a la mesa y hagamos un trabajo científico participativo, que es lo que yo hago, participativo, métodos mixtos, pues generamos una información que no solamente puede ser nueva pero que sea útil, ¿no? Exacto. A las necesidades del lugar. Sí, mano, es que todo eso se ata porque es que incluso yo tuve un episodio con mi amigo Manolo Mato, él es científico, ¿verdad? De las aguas. Y hablamos mucho de eso, de que incluso muchos de los peces, ¿verdad? de diferentes especies que a veces o ya no están en las costas o muchos de ellos hay mucho menos cantidad de esos peces porque muchos de ellos vivían en estos corales y vivían en estos arrecifes que ahora mismo tú vas y muchos de ellos están blanqueados, ¿sabes? El cambio climático de que un grado de diferencia hace mucha diferencia y a lo mejor, ah, pues mira, tal vez conocer un poquito más del mal en el caso, ¿verdad? De la pesca, de que mira, el chillo es bueno, y es chévere, pero por las condiciones a lo mejor tú sabes que hay un montón más de estos otros peces que nadie se come o no son tan populares o tan famosos que son riquísimos también. Vamos a promocionarlos, vamos a llevarlo al restaurante, vamos a decir, mira, mira esta carne, mira que chévere se ve, sabe buenísima, porque literalmente a mí tú me hablas y yo soy el tipo que digo, ah, pescado este, ¿qué es eso? Chillo, eso es lo que yo sé, más nada, tú sabes, y hay cientos de miles de especies de peces y la gran mayoría son comestibles y es algo que en una isla, ¿verdad? o archipiélago, ¿verdad? hay islas en el Caribe que estamos hay una gran variedad de peces que usualmente siempre vamos a los mismos y a lo mejor si no conocemos estas cosas o no se regulan estas cosas también pues a lo mejor la gente no tiene la conciencia de que, por ejemplo, aquí donde yo vivo hay un periodo de tiempo que tú puedes pescar ciertos peces y exacto y tienen que tener ciertas pulgadas porque que tú cojas el pez y es la temporada no, no, incluso los muelles ¿verdad? que esto es público tú vas a dar un muelle público y los muelles tienen reglas para tú medir el pez porque si va el ranger ¿verdad? o el sheriff y pasa por ahí y te ve te mira el zafa con a mira eso que tú tienes allí eso es muy chiquito tienes que devolverlo al malo o etcétera o te multan como que en Puerto Rico se hace este tipo de esfuerzo en lo absoluto tú sabes como que a mira en Puerto Rico sí, hay reglas de las vedas y también la cuestión de medir y la gente desde mi opinión sí bien conocedora de 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 esas de esas de esas reglas de esa reglamentación yo creo que te voy a pasar el el contacto de de Nicolás Andújar de hecho él trabaja en la en la villapesquera de Culebra es uno de los que está trabajando con los diferentes líderes de allí y es científico también en cuestiones ambientales y marinas así que yo creo que es la persona bien apto para hablar de este tema contigo y lo que estabas mencionando cuando estabas dando el ejemplo de Manolo de todos esos diferentes aspectos que hay que tener en cuenta cuando vamos a trabajar alguna problemática o queremos generar una solución y y yo creo que eso eso va con con todo no podemos hablar de de producción o agricultura en Puerto Rico sino hablamos de esos aspectos de política pública las regulaciones las competencias con las importaciones los aspectos del cambio climático las prácticas que se llevan allí a cabo las cuestiones de de procesamiento consumo de alimentos esos aspectos más culturales y y de gusto etcétera así que yo creo que es importante que cuando vamos a abordar estos diferentes temas tratemos de hacerlo lo más holístico posible interdisciplinario transdisciplinario incluso bueno eso ya es una cuestión más académica es que todas las ciencias todas las ciencias necesitan la otra ciencia toda la ciencia no podemos estar creando no podemos estar creando tú sabes estas barreras o estar ahí cuadraditos porque pues como bien dijimos hay mucha conexión esa de que lo que dirían las trade-offs en synergies tú haces esto te restas de allá o te sumas de allá y es importante entender todas esas dinámicas esas conexiones del sistema hermano eso está súper súper chévere algo que verdad que te quería preguntar también para añadir ya sabemos que los agricultores pueden utilizar eso y estoy asumiendo que está verdad esto que ustedes hacen especialmente verdad el estudio de la susceptibilidad en dos terrenos y verdad la gente que vive ahí etcétera esto el gobierno verdad tiene conocimiento si el gobierno utiliza esto verdad porque pienso que esta es la mejor herramienta para el gobierno crear verdad rutas y construcción y avances verdad para mejorar más verdad las ciudades o etcétera esto es una herramienta que el gobierno se supone que utiliza o quien utiliza esto aparte verdad de que yo puedo mirarlo soy agricultor pues mira este parte de lo que los datos preliminares o no preliminares sino la herramienta preliminar que tengo ya se le ha enseñado a diferentes proveedores de servicios por ejemplo el servicio de extensión agrícola los distritos de conservación que también trabajan en el tema agrícola también con las organizaciones comunitarias con las que colaboramos y ahora en el proceso ya empezando en enero que es la segunda fase de este proyecto es que vamos a empezar esa serie de de conversaciones este de actividades de alcance y comunicación para que esto llegue a más personas además de recoger la opinión verdad de porque se hizo un mapa porque en las en las entrevistas y en los conversatorios porque tuvimos con personas de manejo de emergencias y demás y pidieron mapas así que se va a se va a llevar los mapas que se hicieron o sea la herramienta esta de GIS que se hizo de servicios de información espacial para que lo vean y nos den su crítica de cómo usarlo mejor bien el nuevo día que el departamento de transportación y obras públicas reaccionó a ello no está en mi control si lo usan o no lo usan lo que está en mi control es yo hacerlo mejor para que se enteren de que de que esto exista y de que lo usen este así que tenemos esa 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 ese objetivo de de conversar y ir a los diferentes foros para para seguir compartiendo esta información y seguir este pues mejorándola claro mano quiero brincar a la parte de los libros y yo creo que vamos a tener que hacer una segunda ronda porque siento que estoy rushing verdad como que apresurando la conversación porque sé que no teníamos tanto tiempo y no quiero dejar la parte de los libros afuera porque una de mis pasiones es escribir y tengo cuatro libros y y lo sé hay un quinto por venir por ahí escribo historias y me fascina ver la mentalidad de los escritores y en verdad que la ciencia que está haciendo está demente yo nunca había hecho tantos clics en mi mente yo creo que un episodio de adiantres y yo me acuerdo en verdad esto es obvio adiantres y esto es obvio y nunca había pensado en ninguna de estas cosas verdad tan en serio y en verdad me encanta cuando eso sucede cuando uno tiene ese momento de 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 adiantres wow no había pensado que esto afecta a tanta gente y esto es algo que es ahora mismo común que sucede en puerto rico así que probablemente vamos a tener que cuando atendemos cuando como tú estabas diciendo ahorita que dijiste lo que que ninguna ciencia puede estar sin la otra si vamos a ya sea la la curiosidad que tengamos o el problema que queramos atender o o lo que de lo que queramos conocer más si lo abordamos desde una perspectiva de sistema no desde antemano sabiendo que hay una conexión en torno a eso y no es que verdad si tienes el carro y se te explotó la goma no vas a estar chequeando la transmisión y lo que está acá pero no si si no te prende pues hay que chequear el sistema entender como y que una cosa chava la otra no este no no ajélate la goma porque después te daña yo no sé mucho de carro te daña que si los extrines los chocansorbel y toda esa cosa los links este así que si los atendemos desde el sistema reconociendo que todo está conectado yo creo que verdad generamos un una información este más lo más abarcadora posible este y pues en la parte de las historias este yo creo que es eso es mi acercamiento a distintos temas que tengo bien cerquita de mi corazón o me interesan mucho me da mucha curiosidad o me enojan este y la parte de la historia es una exploración de de esos distintos temas y podemos hablar un poquito de eso cuáles son los títulos de tus libros creo que soltaste un libro no hace mucho tampoco ah si cierto este soy el peor vendedor ya veo yo te llevo ya lo he mencionado tres veces y tú todavía no no y no me gusta siempre digo ay Dios promocionarme pero pero para tus oyentes si quieren saber más de mis investigaciones luisalesi.com diagonal investigación pues allí están todas mis publicaciones todos los temas que trabajo siempre abierto a colaboraciones y y también conectar diferentes personas lo bueno de estudiar sistemas agroalimentarios es que conoces un poquito de un poquito de todo de los diferentes desde botánicos hasta pescadores hay en culebra y este y demás pues mi primer libro se titulaba este que no sé por qué siento una vergüenza extraña con ese bueno yo creo que se titula se titula se titula se titula este cuentos con el mostaza eso lo publiqué cuando tenía como 18 años 19 wow que bruta y el reciente que lo publiqué se publicó ahora en abril de manera independiente que se llama al otro lado es una colección de 17 historias donde una diversidad de personajes navegan la ciencia ficción y lo cotidiano lo fantástico y lo absurdo el horror con lo cómico para llegar a encontrar o buscar o entender qué hay al otro lado ¿no? y eso para cada personaje pues puede significar distinto pero yo creo que explora esos temas de puede ser de la soledad ¿no? de la búsqueda del yo de la realización o de entender ¿verdad? de entenderse ¿no? que hay al otro lado al otro lado del espejo al otro lado de aquí de allá etcétera así que es un es un libro bien chévere que me gusta mucho este ya está en algunas librerías en Puerto Rico en el Candil en Ponce Laberinto y la esquina allá en San Juan este y lo vamos a presentar el 9 de diciembre en el Candil bruta así que estoy bien emocionado por eso el Easter Party va a ser en la plaza del mercado y pues lo vendo también por mi cuenta y hago envíos aquí a Puerto Rico y también en Estados Unidos pero ya vi que hay copias en México así que eso me emociona mucho este y nada así que ese es el libro reciente te voy a hacer una pregunta porque es la pregunta que a mí siempre me encanta porque cuando yo escribo yo tengo una idea de la historia de lo que quiero escribir yo escribo también pues ciencia ficción o rol drama misterio y muchas veces yo tengo en mi mente verdad como que ok voy a hablar de esto en específico y esta va a ser la historia y este va a ser más o menos el desenlace pero el relleno del medio son otros 20 pesos ah si 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 cuál es tu proceso o por lo menos en mi caso verdad como para dar un ejemplo muchas veces cuando yo voy en el proceso la historia crece más de lo que yo pensaba para bien en la mayor parte de los casos y a veces cambio la idea al final como que tú tienes algún proceso de como que no 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 yo quiero llegar a este punto pero tú sabes cómo acaban tus historias no todas no todas no todas porque a veces en la historia hace un twist que yo digo espérate espérate bueno eso eso está chévere no porque dejas que la historia verdad y los personajes tengan cierta independencia este pues en mi caso me llega como como diríamos como un prompt un dos o tres oraciones de lo que se trata este y usualmente sé el concepto general o el principio y el final y entonces dejo que se desarrolle no siento que soy un escritor disciplinado no escribo todos los días no algunos cuentos por un ejemplo lo escribí un día este otro fue que lo empecé y lo dejé a mitad y después lo retomé semanas después y lo lo terminé pero usualmente escribo en mi cabeza o dejo que se desarrolle y después escribo lo que vi o lo que veo este y muchos de los cuentos de este libro del otro lado me llegaron así no ideas pero muchos de ellos son sueños este entonces fue Borges que decía que la vida es un soñarse este y la mayoría de mis cuentos son 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 a base de lo soñado me gusta eso ¿no? oh wow porque pues sabemos que los sueños algunas veces son una combinación de experiencias o ideas y demás pues me 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 dejo como es utilizo mucho este los sueños como 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 inspiración o como fuente de ideas y me acuerdo que para este libro me llegaron cuatro historias me llegaron cuatro historias una este y yo decía era como que ay como era lo tengo hasta apuntado porque fueron cuatro era el cuento de los profesores el cuento del payaso el cuento del oficial de la azotea y el cuento ¿cuál era el último? se me olvidó pero llegaron cuatro entonces y ese ese libro lo empecé a escribir estoy buscando aquí porque se me va a pagar la computadora ese libro lo empecé a escribir en Mayagüez cuando empecé a estudiar allá en el 2014 y lo seguí trabajando pues todos esos meses diría como desde el 2014 la mayoría de los cuentos se escribieron en Mayagüez después me fui para Vermont y allá algunos los escribí así que se dejó de escribir como en el 2020 2021 va a ser casi 10 años para escribir sí porque yo estaba como como ahí dejándolo que no es bueno uno hacer un historico siempre la está cambiando pero era que había como una cuestión de querer legitimidad en cierto sentido y me acuerdo que le envié el manuscrito a ciento y pico de editoriales aquí en Puerto Rico pero desde la Argentina para arriba y pues no tuve éxito en ese sentido además de que pues también yo quería publicar con editoriales pequeñas este no que trabajadas por que fueran independientes y demás entonces pues muchas de ellas ya había una larga fila de espera o yo tenía que pagar o solamente trabajaban ensayos o solamente trabajaban poesía novela así que había como que una dificultad y pues ahí fue que decidí hacerlo mi proyecto porque quería salir de él porque ya quería empezar otro literalmente necesito necesito publicarlo y dejarlo ir para entonces empezar que difícil hacer eso pero ya y ha tenido buena acogida siento que ando como jeguetonero diciendo un millón de copias obligados ya vendió ya vendió tres cajas y pues nada la presentación va a ser ahora la portada está bien linda la hizo mi amiga no tiene uno por ahí para ponerlo así ay Dios no lo tengo está bien envíamelo ni libro propio tengo aquí de hecho del primer libro no tengo copia y ese no está disponible pero está por ahí anyway en luisalesi.com diagonal al otro lado ahí está la información yo tengo un ensayo ahí del proceso del desarrollo del libro y también está el libro que abre el perdón el cuento que abre el libro que de hecho es un pescador pescador ciego de Cabo Rojo que trata de pescar los reflejos de las estrellas en la bahía entonces ese es el cuento que abre el libro y es un cuento que me gusta que me gusta mucho este de ese pescador y y nada es un proyecto ha sido un proyecto bien bien chévere wow mano luisalesi rodríguez cruz para todos ustedes que honor el más brutal luisalesi obviamente todos los links y todos los pondré bajo el capítulo esto ha sido un placer enorme yo creo que se nos quedaron cosas que hablar así que yo creo que vamos a tener que ser el tandado aunque sea para hablar de la fiambrera de la fiambrera que tocamos la fiambrera que pueden bueno podemos decirle eso vayan y se pueden suscribir y bueno como te estaba diciendo ahorita que muchas veces trabajo diferentes aspectos en torno a temas agrícolas y pesqueros pues la fiambrera es mi manera de juntar todos esos tópicos y compartirlo además de que es mi espacio también para yo compartir mis columnas y mis pues mis investigaciones así que lafiambrera.org sale todos los domingos a la hora de almuerzo una fiambrera sabrosa donde empaco columnas los eventos de la semana que ahí tenemos en lo que va a ser el simposio de agroecología esta semana en Uber Rutoado y nada es para todas las personas que les gusta comer para todas las personas que comer que todos comemos así que para todos eso es para todos al menos que sea un vampiro hermano súper brutal súper brutal de verdad que sí aquellos que están viéndolo por YouTube pues están viendo las friambreras digo mi email pues creo que aquí está una de las noticias que abrí que fue de las más que me encantó y me sorprendió cuando la ley y lo mucho que ayudó a gente hasta verdad en cuestión de de verdad crisis emocionales y problemas verdad a veces emocionales que uno tiene y no sabe cómo resolverlo y hasta y hasta esas cositas de hacer cultura hacer agricultura y y envolverse verdad en la comunidad ayudan un montón eso me pareció súper espectacular de verdad que sí bueno corillo Luis muchas gracias Agustín por la oportunidad un placer estar contigo y nada siempre a a la orden bueno de verdad que sí ya yo te cogí la palabra así que yo ya mismo vuelvo y te envío otro email mera Luis ¿dónde tú estás? ¿qué tú haces? pero nada gracias mil cuídate sí de verdad que sí mis libros que ves de los cuentos cortos las dos novelas de verdad de la exploradora mi libro que es de ciencia básica todos esos libros los pueden conseguir en Amazon o directamente conmigo y vayan donde Luis también para que le pida mera es un muy buen regalito un librito luego tenemos que hacer como un panel de todas las personas científicas que escriben y hacer nuestro propio evento para reconocer el libro lo que he visto tu historia se ve bien de mentes también así que yo pienso que la gente nos ve aquí hablando de ciencia y de momento leen nuestra historia y dicen este tipo está como medio bola gracias a todos gracias una vez más Luis y como siempre busquen la manera de aprender que más le divierta chequeamos mi gente ay esto no para y para ustedes esto es curiosidad científica curiosidad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.